La hinchada, que loca que está, ahí es la hinchada, que loca que está, vamos a gozarlo en el sur, que tenemos que ganar. La hinchada, que loca que está, ahí es la hinchada, que loca que está, vamos a gozarlo en el sur, que tenemos que ganar. La hinchada, que loca que está, ahí es la hinchada, que loca que está, vamos a gozarlo en el sur, que tenemos que ganar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.